La edición 85 de Zapica es una señal de certidumbre para la industria del calzado y una muestra de que se va por la ruta correcta para reactivar la economía. Así lo destacó el presidente del Salón de la Piel y el Calzado, Mauricio Bataglia Velázquez, quien indicó que la innovación es fundamental para atraer nuevos segmentos de negocios y para posicionar este evento como una plataforma de recuperación del sector. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinuea Rodríguez Vallejo, destacó que Zapica es punta de lanza de un estado emprendedor y refrendó su apoyo a los zapateros. Zapica es esa punta de lanza de ese Guanajuato emprendedor. Ustedes significan mucho para Guanajuato, porque no solo son una industria que genera una gran cantidad de empleos, porque hay que decirlo, las MIPIMES son las que generan la mayor cantidad de empleos. Ustedes generan algo muy importante, de lo cual hablaba el subsecretario y Alfredo y Mauricio Bataglia. Ustedes son un tema de identidad y de orgullo. Nos generan una identidad cultural de una gran ciudad que ha desarrollado esta región gracias al calzado, gracias al cuero, gracias a la industria de cuero, calzado y moda. En esta edición 85 de Zapica participan 290 expositores nacionales e internacionales y se contará con la participación de conferencistas de la talla de Juan Lombana, Gustavo Prado, Bernardo Basúa y Ana Victoria García, además de contar con espacios como el papellón del conocimiento y del e-commerce. Zapica representa ese espíritu, ese espíritu emprendedor, ese espíritu de lucha, ese espíritu de adaptación constante para beneficiar y fortalecer el desarrollo de nuestras familias. Durante la inauguración fueron reconocidos como mejor agente de ventas 2021 el empresario Ernesto Sánchez Maldonado y como mejor detallista David Coppel Calvo. La edición 85 de Zapica se realizará hasta el viernes 27 de agosto. Con imágenes de Rafael Paredes, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.